¡Suscríbete! 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 ¡Tienes que hacer un pasivo a atrás, ¿vale? ¡El otro a un acto no lo va a meter! ¡Relájate! ¡Mespira bien! ¡Monte esa la cadera, amigo! ¡Tiene que hundirle el pie, ¿vale? ¿Tiene que hundirlo? Cambia el otro de la arriba, ¿no? ¡Venga, abajo! ¡Venga, Ale, que puedes! ¡Su mano izquierda, Ale! ¡A su pantalón! ¡Vale, vamos! ¡Alecí, sumo por mi pareja! ¡No trajude! ¡Cuidado con el alto! ¡Pisa fuerte, Alessi! ¡Pisa fuerte, Alessi! ¡Pisa fuerte! ¡Húndale el pie! ¡El pie dentro de la tuya si pasa! ¡Unde! ¡Húndale el pie! ¡Vamos fuerte! ¡Húndale ese pie ya! ¡Húndale ese pie ya! ¡Húndale fuerte! ¡Fuerte! ¡Abajo, Ale! ¡Fuerte! ¡Tú eres más fuerte! ¡Vamos, tira! ¡Sí me lo, sí me lo! ¡Tira! ¡Tira, Ale! ¡Ale, tú eres más fuerte, Ale! ¡Vamos, Ale, sí! ¡Pártelo, pártelo! ¡Pártelo, pártelo! ¡Pártelo, pártelo! ¡Tira, Ale! ¡Vacen, Ale! ¡Sígan! ¡Ale! ¡Venga, Ale! ¡Que puede! ¡Venga, Ale! ¡Puede! ¡Sígan! DipLOCADO J. ¡Bajas bien! ¡Vamos! ¡Tuyo, Ale! ¡Vamos! ¡Ale, vamos! ¡Vamos! ¡No, Ale! ¡No! ¡Arriba, vamos! ¡Sí, Carmelo! ¡Vamos, Ale! ¡Venga! ¡Vamos, Ale, venga! ¡Tiene que pisarlo! ¡Ale, tira, vamos, Ale! ¡Arriba, Alessia, arriba! ¡Venga, hazle la vuelta! ¡Vamos, Ale, ya, venga! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ale, que no suba, Ale, Rafa! ¡Ale, no puede subir! ¡Dóblele la pierna, dóblele la pierna, Ale! ¡Dóblele la pierna, Ale! ¡No puede subir, Ale, vamos! ¡Fuga, fuga! ¡Fuga, Alessia, fuga! ¡Buena, Alessia, buena! ¡Recupera guardia, vamos! ¡Vamos, Ale, que recupera esa guardia, venga! ¡Sácalo, fuga! ¡Venga, Ale! ¡Tienes que fugar bien a un burlo y sacarlo! ¡Dos manos a un burlo! ¡Cállate, que he perdido, Oscar! ¡Ya, nada, que me lo vi, me ando aquí, ¿ves? ¡No, no, no! ¡Yo tengo grabado el de Oscar! ¡Yo tengo grabado el de Oscar! ¡Yo tengo grabado el de Oscar! ¡Sí, Dios! ¡Hazle, a nosotros! ¡Es que es el... ¡Ya, me pareció cuando el tío en el espagote! ¡No, no, no, no! 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 ¡Venga, no te cierres, Ale, vamos! ¡No tienes la que perder, fuga, venga! ¡Sácatelo ahí, Ale, sácatelo ahí! ¡Sácatelo, Ale, coño, sácatelo! ¡Ale, no lo dejes, Ale, sigue! ¡Sigue, Ale, pete en la guardia, Ale! ¡Eso es, Ale, pete, no lo dejes! ¡Ale, pete en la guardia, Ale! ¡Cinco segundos, Ale! ¡Cinco segundos, Ale! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Fuera! ¡Ale, pete en la guardia! ¡Tiempo! ¡Es tiempo para la jaga, ¿no? ¡Si son cinco minutos, que más! ¡Ale, pete en la guardia! ¡Bien, Ale, bien, Ale!